Radio Cristo Rey Radio Cristo Rey Porque la radio evangeliza tus sentidos Somos Radio Cristo Rey Desde calle Pedro Moreno 312 Colonia Centro En León, Guanajuato, México Radio Cristo Rey Transmitiendo a través de www.radiocristorey.org Teléfonos de cabina 714-2470 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarles a todos Gracias por recibirnos en este subprograma Vida, Sacramentos y Sociedad Estamos tratando ahora, último El sacramento del matrimonio Hemos ahondado más o menos En lo que se refiere a la relación de los novios Los problemas con los que ellos se van enfrentando La importancia que tiene tener cuidado En observar, en analizar bien su relación de noviazgo En miras al matrimonio De manera que la invitación principal en estas ocasiones que nos hemos visto Especialmente a los novios Es que si hay cosas que presagien un fracaso Es mejor detenerse Revisar, analizar, componer, corregir lo que se tenga que corregir Para que esa relación prospere bien Y de un buen pronóstico Una, digamos como Pues, aunque sea posible que esa relación vaya a prosperar dentro del matrimonio Bien, la vez pasada En el programa pasado Ya empezamos a hablar Propiamente en lo que es la preparación al matrimonio De modo que les mencionaba yo Que esa preparación Que el código mismo señala Consiste especialmente en una preparación remota Una preparación próxima Y una preparación inmediata Como quiera que sea Se trata de que los novios En verdad lleguen al matrimonio preparados Bien dispuestos Y así pueda garantizarse Garantizarse Una relación estable Permanente Y igual pues también la felicidad De ambos La felicidad de sus hijos Y de acuerdo a las finalidades del matrimonio Los fines puedan realizarse Como fue la intención de Dios El Creador Para el bien de ellos Para el bien de sus hijos Para el bien de la sociedad Y como sacramento Pues por el testimonio de vida cristiana Hoy quiero pues Continuar en este punto Me parece muy importante En lo que se refiere a esa preparación de los novios La iglesia quiere que se preparen bien Porque pues su vida matrimonial No solamente será en beneficio de ellos dos Para que sean felices Para que se sientan realizados Como padres Como esposos Sino la iglesia E incluso la sociedad misma Está interesada en que este matrimonio Que va a tener una gran incidencia En la sociedad En la comunidad cristiana Y en la sociedad civil Sea en verdad Un semillero De auténticos Verdaderos ciudadanos Seres humanos Formados Bien formados Y también De auténticos Y verdaderos cristianos Por tanto El papel que juega Todo matrimonio Pues es un papel Trascendente Una sociedad Que va Digamos En un camino De reconstrucción O en un camino De consolidación Como una sociedad Que progresa Que se va civilizando Cada vez más Que va Manifestando más Y mejores valores Tiene una gran Una gran esperanza En los matrimonios Que se van realizando Porque de ahí vienen Precisamente Los nuevos Los futuros ciudadanos Los futuros Hieles Cristianos En fin Los futuros seres humanos Que con una calidad De vida Buena Aceptable Incluso excelente Puedan aportarle A la sociedad Y a la iglesia Y a todo Todo ámbito Humano Social Aportar Valores humanos Valores cristianos Y como quiera que sean Una calidad Mejor de vida Bien Entonces La cuestión Aquí no es solamente Digamos La felicidad De dos personas O de sus hijos No es En último término Solamente Que la iglesia Tenga fieles Que cumplan Con sus obligaciones O que se respete Incluso el mismo Sacramento Que ya de por sí Pues es algo Digno De seguirse No es la trascendencia Que tiene Cada matrimonio En beneficio Tanto de la sociedad Misma Como incluso De la salvación De muchas personas Por eso hablo yo Hay que hablar De una preparación Que Como ya lo comentábamos La vez pasada Una preparación Que se tiene Ya desde la misma familia Cuando los padres De familia Se preocuparon Por Porque su relación De matrimonio Fuera buena No solamente Saben No solamente De la madre No solamente No solamente Y De la señora ¿Cuál es la madre? ¿Cuál es la madre? De la madre? De la madre De la madre ¿Cuál es la madre? Muchos bienes para ellos mismos y para la sociedad y para la iglesia Hablamos entonces de una preparación que viene desde el mismo ejemplo de los papás En ese hogar donde se forman los futuros esposos, los futuros matrimonios Ese ejemplo que dan de amor, de comprensión, de entendimiento En toda clase de valores, la generosidad, la capacidad de diálogo, la capacidad de apertura a los demás La capacidad de reconocer los propios errores La capacidad de salir adelante con actitud optimista La capacidad de trabajo, de responsabilidad La capacidad de relación humana con los demás Pero yo quiero apuntar especialmente a un comentario Que nosotros como católicos, como cristianos Especialmente hay que preocuparnos por la vida cristiana Que aquellos que se van a casar y van a acceder a un sacramento Van a casarse desde niños Sean formados como verdaderos cristianos Muchas veces, bueno, nos podemos preocupar Como ya decía hace un momento Nos podemos preocupar muy bien para que los esposos Los futuros esposos, pues bueno, sean felices Sean buenas personas Y hace un momento yo hablaba De incluso preocuparnos por que sean buenos ciudadanos En los valores humanos Pero es importante preocuparnos también de ese semillero Que debe de ser la familia Semillero de auténticos y verdaderos cristianos Y por eso la formación cristiana auténtica De aquellos que acceden al matrimonio Es fundamental, es importantísima Yo puedo hasta comparar Bueno, queremos buenos sacerdotes Bueno, un buen sacerdote es una persona Que se formó bien en su familia Que se formó bien en el seminario Y debe ser un auténtico cristiano Misionero Que da testimonio de una fe Que se formó Que se fue conformando Y que llega al momento importante De su testimonio Por tanto, no podemos nosotros Minimizar en este sentido El testimonio que se requiere Dentro de un matrimonio Repito Que no es solamente un testimonio De un esposo hacia su esposa Y hacia los hijos Sino un testimonio de toda una familia Que habrá de dar testimonio Ante la comunidad cristiana De esos valores que se viven Y se forman dentro de esa familia Y luego se testimonian Ante la comunidad Entonces por eso Un joven o una joven Que se van a casar Es importante que tengan todo un bagaje Todas sus bolsas Estén llenas de valores Especialmente Sí, humanos Pero cristianos De modo que entren al matrimonio Como auténticos y verdaderos Soldados de Cristo Personas que no solamente Han recibido los sacramentos Del bautismo Y la confirmación Y la eucaristía Como un requisito Te vas a casar Si no estás confirmado Ay, pues ve a las pláticas Para que te puedas casar Porque los padres Exigen ese requisito Para poder casarse Tienes que estar confirmado Bueno, o sea Pues sí Sí, el sacramento En cuanto a tal Hay que recibirlo Pero en realidad Hay que preocuparnos Yo que me voy a casar Preocuparme Ya tengo 16, 17, 18 años No conozco para nada No conozco a Cristo No lo conozco No sé quién es Nunca Me confesé Desde que hice Medvedera comunión Por tanto Hace 10 años Que no me confieso Hace 10 años Que no voy a misa O voy allá Cuando se muere Un familiar Cuando se casa Una persona O los 15 años De alguna prima O un primo Pero nunca voy a misa Nunca, nunca Nunca Tampoco me preocupo Por valores cristianos Si soy una persona Rencorosa Pues me da gusto Ser rencoroso Si como joven Voy a los antros O a divertirme No le hice Que tenga relaciones sexuales Cada rato Con una muchacha O con otra O incluso hasta homosexuales No pasa nada En fin En mi vida En mi vida personal Como joven Absolutamente Me preocupa Nada Una vida cristiana Pero ahora Me ando casando Y entonces No sé A lo máximo Y que me están pidiendo Es que me confiese Pues me voy a confesar Pero cuál es Mi bagaje cristiano Qué hay De mi vida Verdaderamente cristiana La estoy Verdaderamente viviendo Porque a lo que estoy Accediendo No es a un contrato Meramente Vamos a pensarlo Verdad El civil Con todo respeto Porque de todas maneras Pues en el ámbito civil También se me pide Que sea un buen ciudadano Responsable Pero acá En el ámbito Eclesiástico Religioso Este Si no tengo yo Una práctica De una vida cristiana Auténtica ¿Cómo podría yo Acceder A un matrimonio Verdadero A una vida Verdaderamente cristiana Dentro del matrimonio Si no la he llevado Hasta ahora O sea Realmente Soy un extraño Para la iglesia O la iglesia Es una extraña Para mí Si a lo máximo Si tengo un poquito De fe Un poquito De fe Y iría a misa Y aceptaría Casarme A la iglesia Acepto todo Lo que la religión Pide Pero no tengo Una práctica Y en este momento Tampoco me interesaría Mucho Acercarme A la iglesia Lo único Lo único Lo único que me interesa Es casarme Entonces Hermanos Y amigos Pues Realidad En la iglesia Incluso aceptamos Que se casen Jóvenes Así O sea No es un requisito Absolutamente Impasable El que sean Unos cristianos Santos Y la iglesia También Igual Como una sociedad Comprensiva ¿Verdad? Pues respeta Que muchas veces Algún joven Pueda casarse Prácticamente Como una persona Que nunca Ha profesado O ha practicado Su fe Lo único Que pedimos Básicamente Mucho Pues es que No excluya La unidad La indesolubilidad Que Acepte La fidelidad Que debe ser Fiel Y que el matrimonio Será por toda la vida Que acepte Las verdades De la fe Pues sí Que las acepte Que no las niegue Y que se comprometa En lo más posible Volver a acercarse A la iglesia Y por eso Bueno Cuando el joven Se confiesa Pues se confiesa Que ha fallado mucho Que pues no ha sido Un buen cristiano ¿Verdad? Sin embargo La garantía De una verdadera Vida cristiana Parece que No está En este caso No está ¿Verdad? Y es lo mínimo Que a veces En las parroquias En la iglesia Pedimos Por el mismo derecho Que las personas Tienen de casarse Sin embargo Si tenemos que Mirar Hacia una cosa Mejor Algo mejor Comentar en los jóvenes El casarse A la iglesia Por ejemplo No puede ser Y no debe de ser Solamente un requisito Ya sea El ir a unas prácticas A última hora O confesarse Un día antes Después de que Se ha sido Una persona Totalmente extraña Y lejana De Dios Y de la iglesia Quiero decirlo Nuevamente Canónicamente Pues si tenemos Un mínimo De requisitos Para que las personas Puedan casarse Y que No les exijamos Demasiado Los párrocos No les exijamos Tanto más allá De lo que podría Exigirse A una persona Que se siente Arrepentida Que se confiesa Y que promete Que va a mejorar ¿Verdad? Entonces Decía Pues si son requisitos Que en la iglesia Pedimos Por ejemplo El confesarse El recibir Algunas pláticas Pues es algo Que se debe tener Incluso la misma fe Pues que la fe Se recupere un poco Lo que pasa Es que si Cuando alguien De veras No tiene fe Y atención En esto ¿Verdad? No se tiene El joven No tiene fe No cree En la iglesia No cree Absolutamente En nada Y tampoco Y ahí está Lo importante No cree Y tampoco Cree En los efectos Del matrimonio Claro que ahí Se le tiene Que impedir El matrimonio Bueno Pero vamos A un corte Y ahorita Regresamos Gracias Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vidas Sacramentos Y sociedad Les preguntamos A algunas personas Algunas palabras Referentes De la iglesia ¿Quieres saber Cuál fue su respuesta? ¿Qué es un cardenal? ¿Tú sabes Qué es un sacerdote? Sí ¿Qué? El padre Chevo El padre Chevo ¿Tú sabes Quién es el nuncio apostólico? No ¿Tú sabes Lo que es un sacerdote? Bueno Un sacerdote Es el que da la misa En un templo El que te explica Qué es lo que sucede Con su religión ¿Usted sabe Qué es la vida consagrada? Pues la vida consagrada Es el que está consagrado A Dios ¿Tú sabes Lo que es un papa? Sí Es Bueno Según yo El líder De la iglesia católica ¿Tú sabes Lo que es un sacerdote? Sí ¿Un padre? ¿Tú sabes Que es un decano? No ¿Qué es una parroquia? Pues sí Es la casa del señor ¿No? Que es una iglesia ¿Tú sabes Qué es un obispo? Un obispo Es el encargado De nuestra diócesis ¿Quieres saber Más Sobre estos conceptos? No te pierdas Nuestras Píderas de la Iglesia Una producción Más De Arquidiócesis De León Compartir tu talento Es muy importante Conéctate con nosotros Y preséntate Porque queremos conocer Más de ti Pati Ponce Me lo cuenta Escúchanos Todos los viernes De una a dos de la tarde Y conoce El talento De cada persona Descubre el tuyo Y descubre más De Radio Cristo Rey Porque la radio Evangeliza tus sentidos Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y Sociedad Volvemos Bien Estábamos pues Con el tema De la preparación Al matrimonio Estábamos comentando La importancia Que tiene El que nos fijemos Como católicos En la preparación De nuestros jóvenes En lo que es Una verdadera Vida cristiana Y esto Lo estaba comentando Pues porque Ciertamente Como una especie De respeto ¿Verdad? Se pone Se deja lo mínimo Que puedan los jóvenes Tener Para acceder Al matrimonio Y esto bueno Pues con Con un respeto Que toda persona Merece De comprensión De que si no está Óptimamente preparada Bueno al menos Este en lo mínimo Y en estos elementos Mínimos Que no son los más felices Pero bueno Hay una esperanza De que aquel joven Por ejemplo Después se convierta Después se acerque Un poco más Y convierta Su matrimonio En lo que verdaderamente Es esperado Lo último Que estaba yo diciendo Era acerca de un joven Que no cree Absolutamente en nada O sea Perdió la fe Perdió la fe Totalmente Y claro Por lo mismo Pues nunca Van mis a nada No se acerca Absolutamente a nada Pero aquí Canónicamente Lo importante Es que si este joven Realmente no cree En nada No tiene una práctica Cristiana Católica Casi casi pues Ni tampoco Es un protestante O tampoco Es una persona Que cambió De confesión Y ahora Tiene otra confesión Es decir Tampoco es una persona Religiosa Por otro lado En otra iglesia Simplemente es una persona Religiosa Que ni Ni su Ni en su Confesión Practica Ni tampoco Practica Otras Entonces Este joven Simplemente Pues Ha perdido La Sin embargo Quiere casarse Entonces Ahí En lo mínimo Que podemos Aceptar Es que Pues no niegue Las cosas Que son Verdaderamente Naturales En cuestión Del matrimonio Como Dios Lo cree Y lo natural Es eso Que acepte La indisolubilidad La perpetuidad Del matrimonio Que acepte Que Hay que ser Fiel a esa Persona Que Por tanto Es una unión De hombre y mujer No de dos hombres O dos mujeres Que el matrimonio Pues es También Admita El tener Cierta relación Sexual Para poder Tener hijos Y que Por lo tanto Pues admita El que Hay que educarlos Hay que formarlos Y hay que hacerse Cargo de ellos Una relación Permanente Hombre y mujer Que También Se establece Para Formar una familia O tener hijos Cuando estas cosas No se niegan Positivamente Con toda la intención La persona Accedería A un matrimonio Válido Válido Desde el punto De vista Natural Pero también Por parte De la iglesia Y ya Lo mínimo Que se le pide Es entonces Que acepte Que los efectos Que trae El sacramento Por ejemplo Efectos de santidad De gracia Para los esposos Pues tampoco Los niegue O sea Yo no Creo Ni me interesa Eso No 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 Me interesan Esos efectos Pero tampoco Los estoy Rechazando De manera Que podrán Tener un efecto En nosotros Dos Que vamos A casarnos Y yo Si bien No quiero Ser un santo No quiero Ser santo Ni me interesa La santidad Pero Este Acepto Lo que Lo que pueda Venir De ese matrimonio Las cosas Que puedan Venir Que son Sus efectos Incluso De gracia Y sacramentales No los niego No los niego Ni tampoco Me digo a mi Que los voy a rechazar De esta manera Que si mi pareja Los va a aprovechar Bueno pues Los aprovechará Yo no los aprovecharé Pero no los niego No los rechazo Ahí tenemos Ahí tenemos Muy mínimamente Un matrimonio Válido Para este Pero repito Si los niega Si los rechaza Incluso No los va a respetar Para su pareja Y por tanto No cree nada No acepta nada Y peor tantito No acepta Las digamos Los elementos Naturales Que por naturaleza Dios creó Simplemente No hay que casar A este joven No hay que aceptarlo En el matrimonio Y aquella joven Que quería casarse Con él Bueno Tendrá que esperarse O tendrá Si es que de veras Ella quería casarse Pues Tendrá entonces Que hacerse Pues No lo sé Habrán de vivir Una unión libre Pero este joven No es para el matrimonio Ni desde el punto De vista natural Ni tampoco Desde el punto De vista Eclesiástico Entonces Yo hablaba De lo mínimo ¿Verdad? Pero aquí Estaba yo comentando De la importancia Que tiene Que nuestros jóvenes Accedan Al matrimonio Con Con una Verdadera Visión cristiana Una visión Católica Por la cual Entonces Nuestros matrimonios Los matrimonios Que se vayan realizando Este es el verdadero Esfuerzo Que hace la iglesia Nosotros ahí ponemos Pláticas Prematrimoniales Hay encuentros Encuentros Este De novios De fin de semana O de domingos De varios domingos En fin Hay esfuerzos Pastorales Por parte De muchos sacerdotes Donde se busca La concientización De los jóvenes Para que se preparen Mejor al matrimonio E incluso Cristianamente Hablando Se recompongan Esas vidas Que venían Muy 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 lejos De Dios Recuperen La fe Recuperen El encuentro Con Cristo Recuperen Recuperen El encuentro Y la integración A la iglesia Esto es último Es lo mejor Que podría Que puede lograrse Y hay que intentarlo Siempre por parte De los párrocos De los sacerdotes De quienes Trabajamos Pues en la pastoral O las Incluso Pues laicos Todas las Equipos Pastorales Que trabajamos Hay que intentarlo Lo más que podamos Y esto Creo que esta pastoral Va Y lo señala El código Es que hay que Intentar lo mejor Que podamos Que aquellos jóvenes Que incluso Son adolescentes Los acerquemos A Dios Por parte De los papás Es importante Invitar a los A los jovencitos Que tengan Encuentros Con Cristo A través De los Retiros A través De De todos Los medios Pastorales Donde Con todo Un estilo Juvenil Muy atractivo Para ellos Puedan Reencontrarse Con Dios Entonces Cuando un joven Lo atrapamos Lo atraemos Hacia Cristo En esas edades En las que todavía No piensan Casarse O no hay Una relación Todavía de Noviazgo O medio Andan en eso Es interesante Y es muy Valioso Ayudar Y pescar A los jóvenes Pescarlos Para Cristo Que lo conozcan Que se encuentren Con él Que le entreguen Su vida Que le den Su amor Que lo tengan Como el señor De su vida Entonces Esto es muy Interesante Porque entonces Estos jóvenes Que se están Reencontrando Con Cristo Seguirán Un proceso Todavía no Preocupados Por el matrimonio Un proceso De verdadera Vida cristiana Empezarán A confesarse A acercarse A los sacramentos Empezarán A ir A la santa Misa A acercarse A Dios E instruidos Por la pastoral Juvenil En procesos Verdaderamente Pastorales De compromiso Cristiano No sé Podemos ver Un joven Entre 18 O 20 Años Verdaderamente Enamorado De Cristo Verdaderamente Enamorado De la iglesia Un joven Convencido De su fe Esto es Óptimo Esto es Excelente Para los frutos Que va a tener Luego la vida Cristiana De este joven Unido Con su esposa Incluso Hay casos Muy Muy excelentes En este En esto Que estoy comentando Porque a veces En este ámbito Se conocen Los jóvenes Se llegan A amar Verdaderamente Y los dos Tienen un encuentro Serio Con Cristo Entonces Cuando los dos Tienen un compromiso Con Cristo Los dos mismos Se van respetando En un noviazgo Verdaderamente Saben Y la iglesia Les va enseñando Que es el matrimonio No son solamente Las pláticas No es el mínimo Para poder casarse Entonces Estos jóvenes Llevan un proceso Verdaderamente Convencido De que Si es que llegan A casarse No será Simplemente Para su propia felicidad Sino va a ser Para un testimonio De vida cristiana Y van pensando Van pensando En sus hijos ¿Qué serán Sus hijos? Pues Alguno podrá llegar A ser sacerdote Alguno podrá llegar A ser religiosa Y así En un amor verdadero Van también Pensando En el amor Que entre ellos Estará Muy Pero Muy Tomado en cuenta El amor antiguo El amor a la iglesia El amor a Cristo Entonces Estos jóvenes Que así Se van preparando Excelente Excelente Hay mucha esperanza No solamente De que persevere Su relación Por toda la vida Sino que Perseverarán Como verdaderos Maestros Verdaderos Misioneros Dentro de su matrimonio Formarán Niños Jóvenes Muy Muy cristianos Gente De mucha fe Gente De mucha responsabilidad Social A nivel civil Gente Muy honesta Gente Muy generosa Gente Muy dialogante Gente Que se Abra camino Entre la sociedad Y sea Muy Muy Responsable En las Realidades Sociales Y También Muy comprometida Con la iglesia Entonces Este es Lo que Lo que Pienso Hermanos Amigos Debe Mirar Hacia esto Nuestro Nuestro esfuerzo Pastoral Y repito No solamente De los sacerdotes Sino de todos Los laicos Religiosos Y religiosas Que todos Que andamos Pues En comprometidos Con Cristo Y esto Ya quiero Comentar brevemente Pues En esos medios Pastorales Que la iglesia Utiliza Y de los cuales Se vale Para Atraer a los jóvenes A todo joven Y a todos los niños Y jóvenes Para que vivan Verdaderos procesos De encuentro Con Cristo De unión Verdadera Con Cristo De un compromiso Serio Con él Por toda la vida Son esos momentos Valiosísimos Que todos Hemos vivido ¿Verdad? Quienes andamos En esto Cuando nos encontramos Por primera vez Con Cristo Como lo quisimos Como nos enamoramos De él Desde su Pastoreo Desde su persona Como nos comprometimos Con él Por ser fieles A él Por toda la vida Y Decían Pues esto Digo Deberá llevar Pues a que Aquel joven Que se encuentra Con Cristo Hará De su matrimonio Un matrimonio Verdadero Un matrimonio De Verdadero Semillero De vida Cristiana Y decía Por eso Bueno Pues unas pláticas Para estos jóvenes Si serán Como un recordatorio De algo Que ellos Ya han estado Viviendo Desde hace Mucho tiempo Que han venido Ellos ya Sembrando Cualquier cosa Que la iglesia Prepare Para ellos Pues será Muy interesante Ya en la siguiente Etapa Pero si Quiero Pues concluir Esta parte Que en esta Preparación Remota Cuando todavía No andan Preocupados Por una fecha De matrimonio Es una Etapa Óptima En la cual Lo más Que se puede Aprovechar Es que Si bien Los jóvenes Estos jóvenes Han estudiado Su carrera Se han preparado En muchas cosas Humanas En su profesión En la universidad En muchas Cuestiones Valores Han descubierto Sus cualidades Tantas cosas Bien Pues una etapa Que no puede Faltar Y no debe Faltar Esto que estamos Comentando La verdadera Formación Cristiana Y por eso Los papás Habrán de motivar Mucho a sus hijos A que participen En la parroquia En los medios Pastoroles Que constantemente Los sacerdotes Estamos invitando Va a haber Un encuentro Juvenil Va a haber Una marcha Juvenil Va a haber Un retiro Juvenil Va a haber Hay un grupo Juvenil Que invita A todos los jóvenes A las paspas Juveniles Va a haber Esto y aquello Entonces Motivar A los jóvenes Por muy rebeldes Que sean Queremos mucho A los jóvenes Son una Verdadera Belleza Son una joya Para nosotros Da mucho gusto Verlos Sonreír Verlos En verlos Bromear Es que los jóvenes Son así Son una riqueza Para la iglesia Y en su Digamos En sus bromas Sus cascarrillos Se nota Claramente A veces La limpieza De su corazón La grandeza De su honestidad Etcétera Porque a veces Pues son Son en cuanto tales Hasta rebeldillos Verdad Pues así son Los jóvenes Tenemos que Valorarlos En esa En esa riqueza Que tienen Verdad Pero decía Cuando las parroquias Se invitan Pues hay que Motivarlos Hay que Llevarlos Hay que Hagan eso ¿Por qué? Porque Pues ahí En ese ámbito Es donde Ellos van a encontrar Grandes valores Para no solamente Para esa etapa Juvenil Sino Pues para toda su vida Para toda su vida Decía pues Los papás A veces Se desaniman mucho Porque son muy rebeldes Porque no quieren ir Porque no quieren Calma Calma Papá No, no Esto no No es una cosa De que ahorita Se va a lograr Hay que sembrar Hay que insistir Hay que dar ejemplo Hay que comprometernos Con los jóvenes Hay que darles Buen testimonio De honestidad De ser derechos Hay que darles Testimonio De sobriedad De ser buenos Padres de familia Buenos adultos Gente que nos Interesan sus vidas Y ahí pues esto Es muy importante Porque luego A veces uno dice Pues es que Me peleé con mis hijos Porque no van Porque no quieren ir Bueno ya es un elemento En que les insistimos Pero cuánto Cuenta La capacidad Que tengamos De convivir con ellos De compartir con ellos De ser Ser cercanos A ellos No nos basta Muchas veces No basta Con regañarlos Con prohibirles cosas Hay que compartir Con ellos Saber jugar Saber Saber Romear Con ellos Es todo un testimonio Que se tiene que hacer Bueno Volvemos Enseguida En un momento Hacemos una pausa Y continuamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Durante más de 15 años Gaudium Ha dado a sus lectores Información oportuna De la fe Y de la actualidad Sabemos Sabemos lo importante Que es estar Bien informado Es por eso Que ahora Podrás encontrar Tu semanario Gaudium En tu puesto De revista Más cercano Y en su versión digital En gaudium.codipacleon.org Nuestro trabajo Es formar E informar Semanario Gaudium El periódico Del arquidiócesis De León Escúchanos E identifícate Con nosotros Hablamos de ti Todos los miércoles 10 de la mañana Conducido Por Tere Vergés Solo aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya regresamos Con más de Vida Sacramentos Y sociedad Volvemos Estamos hablando De cosas Me parecen Muy interesantes Yo me he querido Detener en esto Hasta parece Que estoy dando Pláticas De pastoral juvenil ¿Verdad? Pero Pero es que Pues estamos tratando De jóvenes Jóvenes que Que están accediendo Al matrimonio Que van a acceder Y que A veces Los medios Que nosotros Podríamos utilizar Para convencerlo De una preparación Y de una vida Cristiana mejor Pues son los medios Que utiliza Nuestro Señor Jesucristo Que es El pastor Que está Con las ovejas Que está Con sus apóstoles Que les tiene paciencia Ese pastoreo Que me refiero Yo es el pastoreo De los papás Cuando ya son jóvenes Sus hijos ¿Cuánta importancia Tiene el acompañamiento A ellos Para que superen Sus tristezas Sus dudas Tantas cosas Que traen ellos Y cuando Nosotros sabemos Ser cercanos A ellos En estas etapas También ellos Saben luego Decirnos Está bien Voy a prepararme Bien al matrimonio Está bien Mamá Tienes razón En que tengo De tener una vida Cristiana mejor Pero en cambio Cuando no somos Cercanos Por eso muchas veces Los papás Se encuentran Con la decepción De que No quieren acercarse Precisamente A la iglesia Ni quieren aceptar Ningún consejo Porque esa relación Ha sido muy conflictiva Con sus padres Pero no Solo conflictiva Porque sean rebeldes Ellos Sino porque A lo mejor Los papás No han No soy papá De familia Pero papás No han O no hemos No han entendido Comprendido El esfuerzo Que hay que hacer Por los jóvenes Los jóvenes Precisamente Cuanto más rebeldes A veces son Están expresando Cosas que De las cuales Ellos no están De acuerdo Pero no se las Hemos sabido Explicar No hemos sabido Compaginar Con ellos Dialogar Y que expresen Sus dudas Sus más graves Inquietudes Profundas Y saberlas Explicar O no Con su propia Mirad Con su propio Efecto Entonces A veces Dejamos que pase El tiempo Que aquella duda O aquella inquietud Se quede Sin respuesta Y bueno Pues eso Se vuelve Cada vez más En una rebeldía Peor En tomar Caminos Equivocados Caminos Que no son Que Ni siquiera Los llevarán Ni al matrimonio Siquiera Sino Sino Una vida De tristeza De no Tener una carrera De no De no asumir Absolutamente Nada Enojados Con la vida Enojados Con todo Frustrados Etcétera Recomponer Mucho Una relación Humana Con los hijos Pues es Semillero También De La Digamos De la Vivencia Feliz De tu Patricio Porque así Es O sea A veces Hay jóvenes Que se casan Pero con Graves rencores Hacia su Familia Cosas Que no se Han resuelto Dentro de su Familia O de una Relación Humana Profunda Confiada Y generosa Entonces Se llega Al matrimonio Pues sí A lo mejor Se la lleva Muy bien Con su Novia Y todo Pero Arrastra Este joven Graves Carencias En su Relación Con su Matrimonio Y que Se van a Revertir Dentro del Matrimonio En actitudes Que luego También van a Echar a perder Su propio Matrimonio Porque se Revivirán Aquellas Angustias Y aquellas Cosas No resueltas En su En su Por Sí Por eso Es interesante ¿No? La Formación De aquellos Jóvenes Hacia el Matrimonio Supone Entonces También Una Preocupación De sus Padres Para que Aquellas Cosas Que no Se han Resuelto Con ellos Se resuelvan Lo más pronto Posible En la Adolescencia En la Juventud Temprana De modo Entonces Que aquel Joven Sea un Joven Que Verdaderamente Tanto En lo Humano Como En lo Cristiano Como Ya lo Comentamos Lleve Toda Una Gama De Valores Y De Cosas Que Verdaderamente Le Van A Ayudar En Su Vida Matrimonio Bueno Entonces Pues Esto Lo He Mencionado Hay Muchas Otras Cosas Quizás Se Puedan Comentar Al Respeto Pero Sirva Sirva Lo Que Ahorita Comentábamos Especialmente En cuanto A La Vida Cristiana En Un Joven Entonces Que Óptimamente Llega Bien Dispuesto Con Una Vida Cristiana Un Encuentro Con Cristo Convencido De Que Su Matrimonio No Será Solamente Para Felicidades De Esposa Sino También Que Contribuir Como Verdadero Misionero Para La Salvación De Muchas Otras Personas Y Aún De Su Esposa Y De Sus Hijos Pues Es Un Joven Entonces Lo Tenemos Nosotros Prácticamente Listo Para Que Se Case A Vida Cuenta De Lo Que Ya Comentamos En Los Programas Pasados De Una Relación Lo Mejor Posible Con Su Pareja Verdad Con Su Novia Con Su Novio Y Todos Los Cuidados Que Ya Estábamos Comentando Cuando Nos Encontramos Con Personas Verdaderamente Incapaces Para El Matrimonio Es Un Joven Que Lleva Una Vida Cristiana Muy Bien Pero Se Encuentra Con Una Persona Con Una Persona Con Graves Carencias Psicológicas Graves Carencias En Su Personalidad Ya Dimos Muchos Consejos En Este Sentido Como Quiera Que Sea Este Joven Que Más Menos Ha Llevado Una Buena Vida Cristiana Y Quiere Prepararse Bien Para Su Matrimonio Ya Sabrá Que Hacer Sabrá Que Hacer Con Caridad Respetar A Esta Otra Persona Ayúdala Para Que Supere Aquello Si Es Pos Y No Y Aquella Persona Incluso No Se Bien En La Otra Parte De La Preparación De Los Novios Al Matrimonio Les Decía Yo Pues Es La Preparación Próxima Y Ya Estamos Próximos Ya Hay Un Noviazgo Y Es Lo Que Estaba Comentando Es Cuando Ya Se Lleva Un Noviazgo Esto Ya Hemos Comentado Pero De Todas Formas Como Próxima Si Se Refiere Pues A La Última Instrucción Puesto Que Son Católicos Que Van A Practicar Su Fe Entonces Un Buen Repaso De Todo Lo Que Implica Las Verdades De La Fe Algunas Catequesis Algunas Cosas Que Aunque No Se Den Dentro De La Parroquia Pero Interesarse Los Jóvenes Ya Lo Habíamos Comentado Sobre Sobre Temas Interesantes Propios De En Los Que Puedan Prepararse A A Ves A Ya Ya En El Internet Se Encuentran Otros Temas Muy Interesantes La Gente Puede Crecer Un Poco Más En En Su Convicción Cristiana En La Solidez De Su Fe Pero Si Ya En Concreto Lo Que Es El Matrimonio Que Valores Comporta El Matrimonio Los Bienes Del Matrimonio En Fin Todo Lo Que Implicará Para Que Los Mimmos Novios Que Ya Están Próximos A Casar Acaben De Confrontarse A Sí Mismos Y También Como Pareja Y En Verdad Son Capaces De Acceder Al Próximo Y Aquí En Esta Preparación Próxima Por Eso Pues Si Es La Etapa En La Cuál Estabilidad Y La Permanencia Y Perseverancia Dentro Del Matrimonio Es Esa Preparación Próxima Que Ya Decíamos Que Sí Ciertamente Consistirá A lo mejor En Unas Pláticas Que Nos Pondrán O Los Pondrán El Tanto Ya Muy Cercanos A Casarse Pero También Esta Preparación Que Como Pareja Habrán De Tener Como Una Revisión De Su Noviazgo De Llevado Para Entonces Evaluarse Y Ver Que En Verdad Pueden Tomar La Decisión Aquí En Este Periodo En Esta Etapa Es Cuando Ya Los Novios Pues Incluso Han Puesto Fecha Para Casarse Ya Están Decididos A Casarse En La Preparación Remota Probablemente Todavía Andaban Así Como Como Viendose Verdad Pero Ya La Preparación Próxima Es Porque Ya Hay Fe Decidieron Casarse Ya Están Se Han Evaluado Se Han Evaluado Y Creen Que Si Pueden Casarse O Se Han Evaluado Y Creen Que No No Deben Casarse Y Entonces Pero Ya Están Próximos Y Por Eso Bueno Habrá Entonces Otra Relación Otro Noviazgo Y Así Se Está En Una Etapa Del Joven En La Cual Ya Está Probablemente Listo Para Casarse Pero En Relación Con Esta Persona En Concreto Se Está Evaluando Se Está Evaluando Y Ven Que Les Falta Más Tiempo De Noviazgo Más Tiempo En La Relación Pero Es Esta Etapa Entonces Como Próxima Ya A Casarse Que Hay Que Siempre Revisar Analizar Lo Mejor Posible Ayudados Con Profesionales Con Sacerdotes Con Psicólogos Cursos Retiros Etcétera Etcétera Próxima Viene Luego La Preparación Inmediata Esta Preparación Inmediata Pues Es Cuando Ya Prácticamente Está Todo Listo Ya En Otro Programa Comentaba A veces Hay Situaciones Embarazosas En Las Que Apenas En Esa Etapa Se Va Se Conocen Una Personalidad Gravemente Agresiva Bueno Pues Es Que Ya Les Había Comentado Y A A A A A Que Aunque Ya Esté Todo Listo Pues Hay Que Detenerse Pero Esta Etapa Inmediata Es Cuando Ya Está Todo Listo Realmente Ya Hay Fecha Hay Salón De Fiestas Todo Está Pagado O Falta Por Pagarse Pero Está Todo Comprometido Ya Hay Invitados Hay Una Fecha De Boda Está El Templo Listo Y Ya Se Hace Tiempo Que Se Recibieron Las Pláticas Ya Todo Lo Que Implicaba Una Preparación Pues Lo Más Mejor Posible Ya Está Bueno Pero Vamos Un momento Regresamos Para Concluir Con Nuestro Programa Hacemos Una Pausa Y Continuamos Con Más De Vidas Sacramentos Y Sociedad Hacemos Un En La Comisión Diosesana Para La Pastoral De La Comunicación Tenemos Medios Masivos Donde Puedes Dar A Conocer Tus Productos Y Servicios En El Semanario Gaudium Te Ofrecemos Anuncios Public Reportajes Y Entrevistas En Un Medio Impreso Y Digital Por Lo Que Podemos Llegar A Miles De Personas En Radio Cristo Rey A Través De Facebook Youtube Y Nuestra Página Web De Radio Transmitimos Tus Anuncios Comerciales Entrevistas Eventos En Vivo Y Publi Reportajes Somos Un Equipo Profesional Dedicado A La Comunicación Del Diario Acontecer En La Diócesis De León Que Comprende Nueve Municipios Del Estado Estamos Para Servirte Si Corremos Por La Vida ¿Por Qué No Correr Una Cuadra Saltar murales Volarse La Barda Y Mover Los Pies Chutar Y Bailar Luchar Por Ser Los Mejores Y Levantar La Cota Eso es Dos En El Área Escúchanos Todos Los Martes De 12 A 1 De La Tarde Solo Aquí Por Radio Cristo Rey La Radio Católica De León Ya Regresamos Con Más De Vida Sacramentos Y Sociedad Bien Estamos De Regreso Estaba Yo Pues En La Preparación Inmediata Al Matrimonio Decía Pues Ya Está Todo Listo Todo Está Pues Ya Para Poder Casarse Verdad Los Ánimos De Los Novios Están Muy Contentos Muy Felices Las Familias También Muy Contentas Pues Se A Comprometerse A Unir Sus Vidas Para Siempre Y Nos Da Mucho Gusto Cristianamente Desde Nuestra Fe Vemos Una Gran Esperanza En Aquella Pareja Que Se Aman Que Se Quieren Y Que Van A Formar Entonces Un Hogar Cristiano De Mucho Bien Para La Sociedad Mucho Bien Para La Iglesia Para La Fe De Muchas Personas Y De Ellos Mismos Entonces Ahí Pues Mucho Por Tanto En Que Consiste Esta Preparación Inmediata Pues Precisamente En Eso Que Los Jóvenes Que Se Van A Casar En Verdad Se Serenen Se Serenen Es Muy Importante Cuando Uno Se Va A Ordenar Sacerdote No Andar Corriendo Para Acá Y Para Allá Todo Distraído Y Ocupado En Todo Menos En La Concentración De Lo Que Voy A Hacer Pues Por Eso Una Preparación Inmediata De Semanas Quizá De Mes Pero En La Cual La Persona Debe Serenarse ¿Por qué? Porque Se trata De Un Acontecimiento Muy Importante En Su Vida No Va A Ser Una Cosa De Un Día De Dos Días De Un Mes De Algunos Años Yo Con Esta Persona Si Lo Espero Nos Nos Veremos Viejos Llegaremos A Viejitos Y Ya Viejitos Y Ancianos Uno Y El Otro Nos Seguiremos Amando Seguiremos Sirviéndonos Con Amor Y Con Cariño Y Expresándonos Un Gran Amor ¿Verdad? Entonces Este Momento De La Reparación Inmediata Consiste Entonces En Que Nos Serenemos Nos Concentremos Estemos Con Consciente De Lo Que Vamos Por Eso Una De Las Partes Importantes Que Me Parece Ya En Las Pláticas Que Son Anteriores A Esto Es La Preparación Litúrgica Que La Iglesia Nos Ofrece La Preparación Litúrgica La Preparación Espiritual Es Si Puede Ser Hasta Un Retiro En El Cual No Nos Van A Decir Que Es El Matrimonio Ya No Nos Van A Decir Cosas De Que Es Una Cosa Si No Nos Van A Ayudar A Encontrarnos Por Un Digamos Ya Previamente Al Patrimonio A Concentrarnos En Que Es Lo Que Vamos A Hacer Cuál Va Se Que Que La Trascendencia De Lo Que Vamos A Hacer Les Decía Yo Como Cuando Un Sacerdote Se Va A Ordenar A Un Los Ejercicios Espirituales Se Vuelve A Encontrar Con Cristo Es Un Encuentro Que Lo Concientiza De Tantos Años Que Se Estuvo Preparando Trece Años Diez Años En El Seminario Trece Diez Veinte Años En Su Casa Es Todo Un Historial De Lo Que Fue Y Lo Que Ahora Va A Ser Así También Dos Personas Que Se Casan Es Todo El Historial De Su Que Fue Lo Conocí Los Noviazgos Que Llevé Que 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 Aprendizaje Me Dejaron Cuál Fue El Aprendizaje De Mi Familia De Mis Padres Cuáles Son Los Valores Que Voy A Entrar Dentro Del Matricornio Que Voy A Fomentar Y Así Es Toda Una Concentración Esta Persona Con La Que Quien Es Para Que Es Que Quien Es Y La Fe Quien Es Cristo Cristiano Verdaderamente A Fomentar Dentro De Mi Matrimonio Entonces Es Una Preparación Inmediata Implica Y Que Es La Concientización Lo Más Posible Y Concentración De Lo Que Voy Haciendo Aquí Por eso Entra A lo Mejor Un Retiro Previo Al Matrimonio A lo Mejor Entra Pues Una Buena Confesión Ya La Preparación Óptima Que Tuve Pues Desde La Pastoral Jovenillo Yo Ya He Tenido Un Encuentro Con Cristo Desde Hace Mucho He Sido Una Persona Que Me Confesado Más O Menos Constantemente Mi Relación Con Cristo Es Constante Entonces No Es Que Yo Apenas Hoy Me Voy A Confesar Y Después De Haber Estado En Muchísimos Pecados Y Decía Esto Que Comenté Hace Poco Hace Un Comento En Los Principios Del Programa Bueno Andaba Ayer Hasta Tuvo Relaciones Sexuales Con Otra Persona O Este En Tuvo Un Comportamiento Muy Reprobable Hoy Se Confiesa Y Mañana Se Va A Casar No Es Es Óptimo Eso No Es Correcto No Es Deseable No Es Aconsejable Que Una Persona Que Va A Acceder A Algo Tan Santo Como El Matrimonio Todavía Ayer Andaba Enfrascado En El Pecado No 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 Es Aconsejable Es Más Bien Reprobable Eso Bueno Como quiera que sea Comprendemos Que si hoy Se confiesa Y hoy Tiene una Conversión Más o Menos Profunda Bueno Vamos Pues A Casarlo Pero El Ideal Es Que Se Haya Preparado Bien Y Que Ahora Pues Se Esté Viviendo Una Verdadera Concentración Por Eso Los novios Es Importante Que En Esta Parte Inmediata Su Contribonio Estén Muy Cercanos Tengan Días En Los Que Platiquen Profundamente De Los Planes Que Van A Llevar Hablen De Su Compromiso Cristiano Compartan Su Fe Compartan Su Fe Yo Creo Que Ya Lo Habrán Hecho Durante Mucho Tiempo Entonces Ahí Por Qué Por Qué Porque Van A Ser Una Sola Carne Y Eso Es Algo Algo Muy Trascendente Ser Una Carne Con Otra Persona No Eso No Es Tan Fácil Es Un Regalo De Dios Es Algo Tan Serio Tan Profundo Ser Una Sola Carne Con Otra Persona Implica Un Compromiso Nada Más Menciono La Fidelidad Pero Hay Muchas Otras Cosas Muy Importantes Entonces Ahí Esa Concentración Debe De Estar Ahí Como El Ejemplo De Un Sacerdote Su Celo De Amor Por Los Fieles Acá Alguien Que Se Va A Casar Su Celo Su Amor Por Su Pareja Por Sus Hijos Todo Lo Trascendente La Riqueza Tan Trascendente Que Va A Traer Este Matrim Es Algo Verdaderamente Mucho Muy Serio Fructuosa De La Ventona Nada Saber Que Sale Un Matrimonio De Toda La Vida Como Un Sacerdocio De Toda La Vida No Se Improvisa No Se Improvisa Es Una Cosa Seria Que Tiene Que Tomarse Muy Muy En Serio Esta Preparación Inmediata Por Eso Es Tan Importante Y Hablaba Yo De La Cuestión Litúrgica Hasta Para La Celebración Del Matrimonio Fructuosa Donde Estemos Pero Viviendo Con Toda Intensidad Cada Uno De Los Signos La Recepción A Entrada Del Templo La Entrega De Los Anillos La Entrega De Las Arras La Bendición Que El Sacerdote Nos Da Cuando Nos Arrodillamos Que Quiere Decir Que Nos Arrodillamos Que Quiere Decir Que Nos Bendice Nuestros Padres Que Quiere Decir Que Toda La Gente Está Aquí Presente Escuchándonos Que Quiere Decir Cuando Nos Entregamos El Consentimiento Que Quiere Decir Cuando Comulgamos Cuando Recibimos A Cristo En La Eucarística Que Quiere Decir Nuestra Misma Participación En Una Santa Misa Y No Fuera De La Misa Que Quiere Decir Todo Esto Vaya Es Verdaderamente Valioso La Preparación Inmediata Quizá Esto Que Estaba Diciendo De La Pero Lo Que Me Refería Yo Es A La Concientización La Conciencia De Todo Aquello Que Dentro De La Celebración Vamos A Ven Hermanos Por Eso Pues Claro Una Concentración En Lo Que Vamos A Ver Traerá Grandes Frutos Y Verdaderamente Una Fructuosidad Muy Buena Cuando Estás En Casa No Que Estás Preocupado Que El Salón Las Botellas De Vino Ay Que El Conjunto No Le Pague Que Este El Vestido En Fin Un Montón De Preocupaciones A Veces Que Uno Los Vean Los Jóvenes Están En Las Nubes Dentro De La Celebración Mucho Muy Distraídos Y Ya No Se Diga Cuando En Realidad Hasta Están Peleados Ahí Dentro De La Celebración O Está Peleado El Joven Con La Suegra Porque La Suegra Llegó Y Están Realmente No Están Conscientes De Lo Que Están Haciendo A veces Pues Hay padres Que Hasta Les Dicen Oye Estás Digo Por Broma ¿Verdad? Estás Dispuesto A Hacerle Daño A Tu Esposa Y El Joven Dice Si Estoy Dispuesto Date Cuenta De Lo Que Estás Diciendo Si Estás Dispuesto A Hacerle Daño A Tu Esposa Es Que No Está concentrado, no está atento ¿por qué? porque está pensando en las botellas de vino está pensando en los amigos que si no los invito, que si los invito son cosas pues muy muy importantes, la preparación inmediata espiritual, profunda es lo que vas a hacer te vas a postrar ante Dios por decirlo así, junto con tu novia para que Dios los bendiga y hermoso que lleguen pues bien bien preparados bien hermanos, pues muchas gracias por su atención a este subprograma Vida, Sacramentos y Sociedad que esperemos que nos sigan acompañando, agradezco muy sentidamente al equipo aquí de Cristo Rey que hacen posible todo esto les recuerdo el whatsapp número 477 787 0318 para sus comentarios para su participación muchas gracias a todos aquí termina este tu programa Vida, Sacramentos y Sociedad te invitamos a que sigas con nuestra barra de programación en radiocristorey.org hasta la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.